Son tres presidentes municipales que tienen una unidad del Seguro Social en sus municipios y viendo las necesidades que se tienen de ayuda, les organizamos una reunión con los líderes sindicales, tanto del Estado como a nivel nacional, para que haya un recurso que ayuda a estas unidades en estos municipios para que puedan ampliar, ya sea como hizo la solicitud del presidente municipal de Guadalupe y Victoria, que quería ampliar su unidad de urgencias, porque es muy pequeña, ya no se da abasto, y por ejemplo el presidente municipal de Santiago también que manifestó que no tienen un laboratorio para hacerse los estudios clínicos y tienen que venir a perder prácticamente un día completo en venir aquí y a veces prefieren ni hacérselos. Entonces, basados en esas necesidades que se tienen, van a hacer la solicitud correspondiente, va a hacer la permitología para que en un recurso que se tiene de apoyo de ampliación y de equipamiento poder entrar estos municipios y puedan darles mejor servicio a todos los ciudadanos que ocupan.